Música 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 Paralo con la plantaja y paso con el borde interno Listo Samantha me recibe, paso ya Paso aca, paso aca Páralo Música Páralo Pásale, está bien. Pásale bien. Pásale, está bien. Dale, dale. Dale, dale. Eso es, muy bien. Dale, vamos. Eso es, buena. Dale, Dilan. Más rápido, Dilan. Más rápido, Dilan. Más rápido. Eso es, dale. Qué buena, Dilan. Eso es, dale. Qué buena, Dilan. Eso es. ¡Corre rápido! ¡Fuerte! 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 Hola, los invitamos a que participen en la escuela de fútbol en el estadio municipal. Los días viernes y sábado. Los esperamos. Hola, un saludo especial. Le habla el entrenador César Torres, del campeón profesional de Jaguares. Un especial saludo para todos y hay una invitación a todos los niños y jóvenes del municipio de San Luis de Gacenes que se presenten a la escuela de formación. Están liderados por Dani Rodríguez. Un gran amigo, un gran formador, capacitado. Cruzamos juntos la licencia alfa en Argentina. Y además de todo, es un gran ser humano y amigo. Aprovecha esta linda oportunidad de compartir con él y aprender bastante. Ya que es un gran líder en esto del fútbol formativo. Les mando un especial saludo. Que Dios los bendiga y siempre luchen por sus sueños. Que la realidad se construye día a día. Un abrazo.